La paleontología es una ciencia, una ciencia natural, que se ocupa de la historia de los organismos del pasado a través de sus fósiles. Es una ciencia que está directamente vinculada con la geología y con la biología. Y cuando uno dice fósiles, fósiles en realidad la palabra engloba muchísimo. Soy Camila y voy a estudiar licenciatura en paleontología. Yo me levanto a las 8 de la mañana y entre desayunar y hacer algunas tareas o actividades que tenga de la facu. Después almuerzo con mi mamá y después me vengo caminando. Yo vivía en San Rafael, Mendoza y me vine a vivir acá el año pasado, el 9 de marzo. Cuando estaba, me faltaba un año para terminar la secundaria. Nos vivimos a vivir acá por una casualidad en realidad, de que nos gustaba mucho el lugar y ya no queríamos vivir donde estábamos. Y justo estaba la carrera que quería estudiar. Yo me enteré de la carrera porque en diciembre del 2017 vinimos de vacaciones y en un festival estaba el puesto de la uni. Y nada, ahí nos enteramos que en el 2018 la iban a poner a la carrera. Tenía 13 años cuando me interesé por la carrera porque me gustaba mucho la biología y veía muchas películas de dinosaurios. Así que me empezó a gustar y también para entender la evolución y la biología que hay en la actualidad. Me interesé mucho la carrera, no para aplicarla trabajando, pero después, en estos días del CPU, me enteré de los alcances que tiene el título, que me re gustaron, que yo no sabía. Una es poder intervenir en las gestiones estatales que dañen el medio ambiente o los patrimonios geológicos o paleontológicos. Así que eso, me encantó. Me encanta que se pueda hacer. La idea es recibirme y poder también hacer algo para cuidar los patrimonios naturales. Eso estaría re bueno. No.